Este es el robo que ocurrió en una vivienda en calle Coronel Vidal al 1500. Robaron de esta casa un televisor, una computadora, ropa y también muebles. Se llevaron de todo. La familia, los dueños de la casa, la familia Cuello, está de vacaciones en las provincias del norte. Un vecino de la cuadra estaba a cargo de vigilar, de abrir las persianas, de regar las plantas. Y cuando llegó esta mañana se encontró con este tan feo panorama. Aparentemente entraron por atrás y se fueron por la puerta del frente. El vecino que estaba a cargo del cuidado de la casa cree que fue durante la tormenta porque él ayer había estado en la casa, estaba todo bien. Y esta mañana cuando llegó se encontró con la ventana atrás rota y con la puerta del frente abierta. Gracias por ver el video.